Mamacita, la cepa y la lena Con J. Alvarez, this is the remix Dímelo, lena Ella, tan sensual, tan sola ¿A dónde vas? Me tienes cautivao, loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no hayan testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Dime qué necesitas para estar mejor Por esa boquita pide No te arrepentirás, no será un error Tú rezarás que no te olvides Movimiento que vuelve un adicto Al que prueba un poco de su baile Y en su boca boquita el veneno Que te pone a viajar sin freno Oh, 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 oh Soy un baby Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no hayan testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Mamacita, señorita Cuando me hagan la santa Ven y dame tu boquita Me mata tu cinturita No dejes pa' mañana Lo que pueda hacer ahorita Ven, naru, llame mi casa Dame tus besos que te matan Es que fue conexión inmediata Esa boquita me mata Dile, Jai Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no hayan testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Oh, oh, oh La fama que camine Sayon, baby Sayon, Lennox Young Bass Entertainment Y esa boquita me mata Elio Feliciano El Mejo de Us Chino, el Sensei Baby, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Baby, cuando mueve tu cuerpo Gracias.